Bien, regresamos con más noticias para ustedes. Damos paso a la segunda entrevista del día con el economista Cleber Chica, el expresidente de AER. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muchas gracias, doña Dioco. Muy buenos días, economista Cleber Chica. Bienvenido a UCSG Noticias en una transmisión de radio y televisión. Bienvenido. Alberto Franco lo saluda, Cleber. Mucho gusto, mi estimado abogado Alberto Franco. A los tiempos y me da mucho gusto verlo lleno de salud, que es lo más importante. Aunque sea con tres COVID acuestas, pero ahí vamos andando. Bueno, la gracia de Dios lo tiene ahí, lo importante. Así es, Cleber. Se escuchan voces desde la Asamblea que solamente se dio un veto parcial a la reforma a la ley de comunicación a fin de lograr que se introduzcan reformas que desde el punto de vista de la Asamblea piensan que son positivas. ¿Usted qué cree? Bueno, el plazo para que el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, envíe el veto, si acaso es el veto parcial, hasta mañana. Mañana, miércoles, vence el plazo. De lo que sabemos, aún el presidente no se ha pronunciado, a pesar de que los gremios de la comunicación hemos dirigido sendas comunicaciones. En el caso de AER, hemos enviado un oficio el 8 de agosto, donde hicimos 16 observaciones a la ley calificada como ley de las minorías, que fue aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional por 75 votos. ¿La comunicación en sí admite conceptualmente alguna forma de limitación por parte del Estado? Bueno, empecemos diciendo que sí debe existir una ley. De hecho, la Constitución de la República vigente lo tiene ahí presente. El asunto es que la ley, una ley orgánica de comunicación, debe ser balanceada, debe ser equilibrada. Porque una ley orgánica de comunicación no solamente es para los medios, no es solamente para los comunicadores, sino para toda la ciudadanía en general. Entonces, es el Estado, el gobierno en este caso, a través del Ejecutivo y el mismo gobierno legislativo, que deben de calificar una ley consensuada. Y en este caso particular, la ley aprobada denominada de las minorías no fue consensuada, por ejemplo, con algunos gremios de la comunicación, particularmente los reinclusores, no fuimos consensuados o consultados por la Comisión de la Legislatura. De tal manera que sí estamos de acuerdo que haya una ley orgánica de comunicación, insisto, para toda la ciudadanía en el caso del Ecuador. ¿Cree usted que los medios abusan del concepto de libertad de prensa? ¿Quizás los comunicadores abusan de lo que es la libertad de prensa? ¿La denuncia de los actos de corrupción son un abuso de la libertad de prensa? Definitivamente no. Cuando hay una ley, de hecho ahora es la ley vigente, que le quitamos mucho veneno, yo diría, a la anterior, la que fue derogada, acá en esta ley vigente no hay libertinaje, hay libertad de expresión, hay libertad de conocimiento. Y si alguien está interpretando de que nosotros, los comunicadores, los medios de comunicación, queremos tener una ley, sin ley, definitivamente no, lo contrario, gracias a la libertad de expresión, los comunicadores, los medios de comunicación, están permanentemente investigando y denunciando actos ilícitos que van en procura siempre de la ciudadanía en general. la ciudadanía no se hubiese enterado de actos de corrupción en sectores sensibles, por ejemplo, albanas, por ejemplo, petróleos y en tantos sectores. Gracias, insisto, a la comunicación, a esa libertad de expresión, es que la ciudadanía se ha enterado y se ha seguido enterando. La comunicación es disruptiva y transversal. ¿Podemos hablar de la comunicación individual, grupal, de la comunicación informativa y de opinión que se ejerce desde los medios? ¿Cree usted que alguna de estas formas, variantes o especies de la comunicación es o pueden estar sujetas a regulación? No. Si nosotros tenemos una ley que en estos momentos se la doy como práctica diaria, los medios tienen un código de autológeno. Tenemos nuestro propio reglamento interno, llamemos así, para que la ciudadanía lo dijera bien. De ninguna manera esto es libertinario. Acá, en los medios de comunicación, los comunicadores se rigen a través de un reglamento interno, a través de un código de autológeno y principalmente una ética periodística. De tal manera que la ley, insisto, debe existir lo que no debe haber es bordaza por ningún lado. La ley de comunicación tal cual está estructurada en este momento sin las reformas que tratan de incluir desde la asamblea, ¿favorece de alguna manera a la prensa, a los medios, a la comunicación? No lo veamos de favorecer porque esto no se trata de que nos favorezca o nos perjudique, se trata de que sea la ley objetiva y como hace poco le dije, nosotros le quitamos con la actual ley el veneno hasta la anterior, por así decirlo, para que el público lo dijera, pero nosotros no perseguimos prebendas, si me permite el término, a través de la ley, no perseguimos beneficios ni preferencias ni cosas por el estilo, lo que perseguimos y lo que tiene la actual ley es más o menos que no tiene una supercom, por ejemplo, no tiene ningún ente o dependencia de persecución, pero sí tiene artículos donde los comunicadores y los medios de comunicación están regidos por ellos, entonces, si usted me pregunta la actual ley, ¿qué le falta? Le faltan simplemente ciertos ajustes porque usted como abogado sabe que toda ley es perfectible, entonces, las leyes tienen que irse adecuando a los tiempos modernos, por ejemplo, y en este caso particular, la ley orgánica de comunicación, sí, si hay ajustes que son necesarios, pero no radicales como los que tienen esta ley que ha sido aprobada, insisto, de las minorías con 75 votos que nos regresa al pasado, por ejemplo. ¿Por qué el intento de control para terminar, ¿por qué el intento de control a los medios de comunicación, a la prensa, siempre se asocia con los movimientos de izquierda? ¿No se suponía que la izquierda debía favorecer la libertad de expresión de comunicación por todos los argumentos de opresión que han exhibido a lo largo de su historia? Bueno, si me permite, yo no considero que la izquierda sea mala. Todos tenemos un concepto ideológico, concepto ideológico de izquierda, concepto ideológico de derecha, concepto ideológico liberal, si me permite, o de centro, etcétera, etcétera. Pero acá, acá, cuando se promulgó la ley del 2014, yo pienso que estaba dedicada, tenía una dedicatoria, tenía un objetivo, cuál es la de ir contra los medios, la de ir contra comunicadores, y eso no es parte del socialismo ni de la izquierda, eso es, son intereses ya predeterminados, ya destinados para cumplir o lograr objetivos hasta personales, hasta de vendetta, si me permite el término, de tal manera que eso no es izquierda, eso no es objetivo, y lo que siempre debemos de procurar los ciudadanos es ser equilibrados y para lograr en este caso particular una ley equilibrada tiene que ser consensuada, ¿con quién? con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, y eso es lo que le ha faltado a esta ley que fue aprobada y que está actualmente para ponerle el veto al presidente Guillermo Lazo. ¿Usted considera que el veto debe ser total o puede ser parcial? Bueno, nosotros nos reunimos en la ciudad de Marta el 28 y 29 de julio en la Asamblea General de la Audinaria, los radiclusores, unos 180 radiclusores ahí, y luego las consultas también al resto que no llegó, y fue por unanimidad esta resolución de pedirle el veto total al presidente señor Guillermo Lazo. Y en el evento, escúcheme bien, abogado, que si en el evento que el presidente ponga el veto total, tenemos que esperar 12 meses para nuevamente tratar la ley y que si logra 92 votos en la legislatura se queda esta ley de las minorías. Pero, ¿qué planteamos nosotros los radiclusores en el evento repito que el presidente le ponga el veto total que es pedido de nosotros? Es de consensuar. De hecho, hace poco hablé con el presidente de la legislatura, el doctor Saquicela, y le plantee esta opción en el evento que sea el veto total de acercarnos tanto los gremios de la comunicación con el legislativo y con el ejecutivo y consensuar todos y tratar de sacar una ley consensuada, permítame repetir esto, y tratarla después de 12 meses. Esa es la opción que tenemos nosotros. No nos cerramos como se dice a la banda, porque el veto parcial, déjenme decirle que si se da esto, vamos a aventurarnos de tal como está la legislatura con la función ejecutiva, nos estamos aventurando que la legislatura no le dé importancia a los artículos que haya cambiado el ejecutivo y ellos se reúnan, no le dé importancia, repito, tal igual como la ley esta que fue aprobada por el ejecutivo con 21 objeciones y solamente una nomás le dieron importancia o la aprobaron, entonces no vamos a esa aventura, no queremos esa aventura, de tal manera que, Alberto, eso es lo que queremos, ese es el objetivo y ojalá se dé. Muchas gracias al economista Cleber Chica, gracias Cleber por haber estado con nosotros, que tengas un muy buen día. Y me ha dado mucho gusto verte, un abrazo grande. Igualmente Cleber, felicidades. Estuvo con nosotros el economista Cleber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.